El nuevo coronavirus ha infectado a más de 5.500.000 personas en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos supera los 346.000 y la de recuperados se acerca a los 3 millones. Estados Unidos reportó 532 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, el balance más bajo desde el 29 de marzo. De esta manera, la cifra de decesos por COVID-19 en ese país ascendió a 98.218, en tanto el número de infectados llegó a 1.662.375 tras registrar 21.403 nuevos en las últimas jornadas, mientras que el balance de personas que ya no padecen la enfermedad por su parte llegó a 379.117 después de que 12.421 fueron dadas de alta en las últimas 24 horas. Rusia ha confirmado este martes 8.915 nuevos casos de infección por COVID-19. Además, 174 pacientes fallecieron a causa de la enfermedad, lo que se opone un aumento de casi el doble frente a los 92 decesos registrados el lunes. España superó los 235.000 contagiados y los 28.000 fallecidos por coronavirus. Ese país se encuentra en la fase 1 y 2 de la desescalada a la nueva normalidad, donde comienzan a verse las terrazas abiertas y los primeros centros comerciales abiertos con los aforos limitados debido al coronavirus. Brasil confirmó 807 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llegó a 23.437, mientras que los casos ascienden ahora a 374.898. En el mismo periodo, el país sumó 11.687 nuevas infecciones, por lo que se mantuvo como el segundo del mundo con más casos por detrás solamente de Estados Unidos, mientras que la región suroeste de Brasil, la más poblada, sigue como epicentro de la pandemia. Por otra parte, Estados Unidos prohibió los viajes desde Brasil para extranjeros, esto tras el avance de la pandemia en el país latinoamericano. La medida afecta a los extranjeros que hayan estado en Brasil en los últimos 14 días previos a lo que solicitaron viajar, pero no incluyen a los ciudadanos estadounidenses que quieren regresar a casa. La pandemia del COVID-19 sigue avanzando en América Latina. Chile ha registrado un nuevo récord de casos diarios con 4.895 en las últimas 24 horas, mientras que en Perú se ha iniciado una nueva ampliación del estado de emergencia, etapa que prevé la reapertura de algunos servicios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país ya está saliendo de la pandemia. Según lo planificado, esta será la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia y próximamente se reiniciarán las clases en algunas regiones, así como el reinicio de actividades esenciales en los sectores automotriz, de minería, de construcción, entre otras. Sin embargo, el mandatario instó a que no se relajen las medidas preventivas. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho.